esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal julián figueroa da inesperada noticia a casi un año de convertirse en padre fue el quien difundió la noticia por medio de su cuenta de instagram hace un año aproximadamente el hijo del fallecido joan sebastián julian figueroa se convirtió en padre por primera vez ahora el joven por medio de su cuenta de instagram ha informado que él y su pareja y metuñón se convertirán en padres por segunda ocasión además reveló el nombre del nuevo integrante de la familia tristan figueroa garza estamos felices de anunciar les que estamos esperando otro bebé en verdad que este año viene lleno de bendiciones puede leerse en el mensaje compartido se espera que el bebé nazca a finales de este año a fecha en la que lanzará su próximo material musical con el que incursionará en el género del reggaetón suscríbete para más vídeos y 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